La Comisión Municipal de Protección Civil La Comisión Municipal de Protección Civil, que la preside la alcaldesa, no se ha activado. No contestan los números de teléfono el director municipal de Protección Civil. Tampoco contestan sus números de teléfono. Ha tocado que, con almáganas, con cualquier herramienta, destruir prácticamente las cortinas metálicas para poder sacar las cosas. Ahorita está trabajando la Dirección Departamental de Protección Civil, está activada al 100%. La municipal, que la preside la alcaldesa, no está activada. Ahorita se siguen gestionando más pipas de agua, porque el incendio se está propagando prácticamente en todo el mercado central. No vendía la gran cantidad, pero sacaba mi sustento. Sacaba mi sustento del día, pagaba mi puesto. No le debo a nadie, gracias a Dios. El fuego todavía no se ha controlado. Por eso se sigue trabajando, para controlar al menos prácticamente las tres manzanas que componen el mercado central y que no se propague a los edificios colindantes. Yo pagaba impuesto a la alcaldía y pagaba impuesto a la administración. ¿Y la alcaldía se ha acercado a ustedes? No, no, no. Lo que dijo fue pura mentira. Así que ahora que ha habido esa pérdida en el mercado, ha sufrido mucho la gente. Hay graves indicios de que fue debido a un cortocircuito eléctrico. Realmente, mi reserva sobre ese caso, realmente pudo haber sido vandalismo municipal, vandalismo de algún tipo. Realmente eso, pues solo las investigaciones, tanto de bomberos, fiscalías y las entidades pertinentes, pues lo van a demostrar. Realmente es lamentable ver que la municipalidad no tiene la reacción necesaria, inmediata. De nuestra parte, ya estamos haciendo las gestiones para hacerle, pues obviamente, alguna infraestructura que pudiese servir de manera temporal mientras construimos el nuevo mercado. Sabemos bien que la actual administración no lo va a hacer. Ya casi amaneciendo, andábamos haciendo las últimas inspecciones, andábamos con la gente de protección civil, gobernación, incluso el equipo de bomberos. En ese momento, pues me comuniqué con el presidente Bukele. El presidente de la república me dio el respaldo para anunciar el diseño de un nuevo mercado que vamos a empezar a construir para todos los santanecos a partir de este que ya se quemó. Paralelamente, gestioné con el presidente que se entregaran paquetes de ayuda alimentaria, los paquetes pesques que ustedes están viendo en este momento, que junto con nuestros equipos, la gente, pues de todas las instituciones de gobierno que se han unido para hacer efectiva esta entrega. El día de ahora, pues estamos haciendo esta entrega de manera de emergencia para que las personas puedan tener un alimento, por lo menos para mantenerse en estos días. Al mismo tiempo de hacer esta entrega, estamos haciendo un censo para ofrecer las líneas de crédito de parte del gobierno. Bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios. Nuestro equipo del sector salud también está en la zona para tratar a todas estas víctimas que han sido afectadas este día. Me siento bien, feliz porque nadie lo había hecho. Y bendito Dios porque yo lo conozco de años, es de buena familia. Que Dios los bendiga porque han entrado con buen corazón y el pueblo ha confiado en ellos. Y que Dios los bendiga. Ya voy a estar.